Mirá como se la lleva el Carbonero Puede venir un pase para que venga a parar la Quintana A ver si hace... Areso le pega el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! Le robaron la pelota En una salida que querían salir jugando Los hombres de cerro Roban, pasa en profundidad Y se mete Areso para definir Una gran pero gran definición Del nuevo Carbonero que juega la 19 Hoy, Matías Areso Peñarol 1 0-0 Lo habíamos dicho hace poco Tenía que aparecer Una de las inversiones del club atlético Peñarol En este caso Areso, recién llegado Solo él podía hacer algo distinto Se había notado que tenía que poner el equipo al hombro No le llegaba bien la pelota Aprovechó, definió con categoría Y un cerro que estaba bastante dormido Parecía que se quedaron reclamando una posible falta No sé qué cosa Pero Peñarol avanzó unos metros Con total pasividad de los jugadores de cerro Y contra un grande no poder regalarte de esta manera Y sobre todo Areso que estaba inspirado Definió con categoría Pone en ventaja a Peñarol Empiezan a rendir los jugadores que trajo el Carbonero Y a ver ahora que con un gol de ventaja Si se tranquiliza el Carbonero A ver cómo reacciona el elenco de la Villa Si siente este tanto que lo pone abajo en el marcador Y puede reaccionar O si no, Peñarol se encamina a su primera victoria Pero la manera de cómo le pegó a Areso Qué calidad, ¿no? La manera de cómo definió, ¿no? Ya sabemos lo que es Areso, ¿no? Primer pelota que le queda Un cachito le dan Y es una definición cruzada Bueno, mirá el paso en profundidad para Areso Se mete Areso Se mete a la Quintana Se mete a la Quintana Lo derriban para mí Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal y es penal nomás Lo derribaron a la Quintana Vio, quiso hacer el centro de Areso No pudo porque lo derribaron Y es penal Penal para Peñarol ¿Cómo lo viste, Rafa? Sí, parecía que lo agarraban Que lo fauleaban Era clara la infracción sobre la Quintana No lo podían parar Igual, no vamos a sacar la duda con la reiteración Pero para mí no creo que el VAR lo llame a Burgos Para mí, claro El penal para Peñarol Vamos a ver si esto incide en las variantes Porque había dos jugadores Rossi y Jomenchenko para ingresar Vamos a ver si esto incide Si va para atrás los cambios O los mantiene Bueno Si el Pato hace Con este color medio naranja Que tiene la camiseta El del jugador Este Deniz Sería Pato la naranja, ¿no? Una cosa así sería, ¿no? Para los que estaban con las cámaras, ¿no? Bueno Penal a favor de Peñarol 55 con 55 Mirá que número, ¿eh? Para jugar a la Quiñera 55, ahora no Se demoraron Es 56 ya Le va a pegar el Pato Sobre La tribuna Welfi Le va a pegar Sánchez ¡Gol! 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 Le pegué a la gol El Pato Sánchez La manda a guardar Amigas y amigos Un remate Al segundo Cruzado, ¿no? Cruzado Se estira Deniz Pero llega Bien ejecutado Por el Pato Sánchez Y la camiseta Deniz en media naranja Se hizo Pato A la naranja Aquí Era el campeón del siglo Peñarol 2 Cerro 0 Carlos El Pato Sánchez Rafa Y bueno Cuando tenés un rematador De penales Tenés precisión Tenés lo que saben Pelota quieta Ya no te tenés que preocupar Porque no puedas convertir En este caso Tu segundo tanto Tranquilidad para Peñarol Ahora empiezan las variantes También en Cerro Vamos a ver Qué ocurre de acá en adelante Queda bastante partido Así que Vamos a ver qué ocurre Pero Peñarol saca Estos dos goles de ventaja Que le dan tranquilidad Y ahora vamos a ver Con estos nuevos hombres Que entran al terreno de juego Si se da para la goleada O Cerro puede reaccionar